Música Hoy vamos a preparar una insecticida totalmente natural que nos va a ayudar para las plagas de suelo. Lo que necesitamos va a ser una cabeza de ajo, un puñito de chiles y cebolla. Con esto vamos a tener una insecticida excelente para las plagas del suelo, de nuestras plantitas, arbolitos, lo que tú quieras ponerle. Y aparte pues ocupas un frasquito donde ponerlo. Aquí ahorita yo acabo de colar este que tenía aquí, lo tengo aquí porque ahorita lo voy a aplicar a unos árboles. Y es lo que tengo y ahorita voy a utilizar este nuevamente para hacer otro. Y vamos viendo. Vamos a picar muy bien los ajos, bien picaditos. La cebolla y el chile. Vamos a picarme. Vamos a picarme. Vamos a picarme. no importa si los pones con todo y cascarita, la cascarita del ajo nos ayuda también bastante entonces puedes picarlo todo bien picadito junto con la cascarilla que se vaya eso está muy bien y todo eso va al frasquito la cebolla igual con todo no importa lo importante nada más que esté bien picadito, en cuadritos pequeños y con eso que no pregnant por qué antibiotics la cebolla foiselet a Thor y los tiramos los tiramos senseiro con sus mí presidents por qué se» que stencil en más Y así llevamos la cebollita, el ajo Y ahora vamos con los chiles También voy a destrocearlo si es chile seco o si es chile verde Puede estar bien picadito Yo aquí le voy a poner chile de árbol así de seco Que hemos sacado también aquí Y voy a desparasarlo Y ahora vamos con los chiles Bien, una vez que ya está todo picadito Y más o menos así un cuarto del frasquito que tú tengas Es suficiente para sacar la insecticida Pasa a tapar lo que pusiste de producto de alcohol Entonces esto Ya que está vamos a dar una batidita Y le vamos a aplicar agua Hay que agitar muy bien Un minutito Y luego lo llenamos de agua Y con esto vamos a esperar más o menos dos semanas Hasta que todo esto baje Nos indica que ya está listo el insecticida Entonces ahorita se tapa Y se va a dejar reposar ese tiempo Hay que ponerlo en un lugar oscuro Y con la cena O en un lugar donde tengas Y aquí tengo otro ya Un mes cerado Que ya tiene como un mes Y este pues si lo ves Ya bajó todo Y este ya casi está listo Está listo para colarlo Entonces aquí lo voy dejando Este Para que igual El tiempo necesario Listo Como te dije Aquí en este colado que tengo Voy a agregar una porción muy pequeña A esta cubeta Donde en esta cubeta vamos a poner Tanto de este insecticida Como del fertilizante Igual orgánico Este Y luego vamos a aplicarlo Directo a los árboles Entonces en esta cubeta De 19 litros Nada más voy a aplicar Un chorrito Que viene siendo como unos 100 mililitros más o menos Es suficiente Porque si queda algo Concentrado Y ya esto nos va a ayudar Para aplicar directo en el suelo A cada cubeta Voy a aplicarle esta cantidad Para aplicarle A estos árboles Este árbolito que tenemos aquí De aguacate Le voy a aplicar Este un De esa cubeta Un litro de agua Pero ya lleva insecticida Para aplicar Y ya esto va a ayudar Para que no se rime Sobre todo gallina ciega Que es la que hace que la raíz No desarrolle Porque se la come Entonces mira Desde que hemos aplicado este insecticida Ya tenemos rato probándolo Los árboles están muy sanos Y van desarrollando Muy rápido Y si uno escarpa No hay nada de plaga Esto nos ha funcionado muy bien En estos arbolitos de aguacate Espero de que te haya gustado este video Y te haya servido Ojalá que utilices este insecticida casero Muy efectivo Para cuidar más nuestras tierras Y tener un alimento más orgánico Gracias Y te espero en el próximo video No olvides darle like Y comparte si te gustó Gracias Bye No olvides darle like